Dios es amor, 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 fuente de amor Dios es amor, 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 fuente de amor Feliz el alma que vive, es la fuente de amor Feliz el alma que vive, es la fuente de amor Dios es amor, amor, fuente de amor Dios es amor ¡Oye, Señor! Dios es amor, fuente de amor Dios es amor ¿Cómo podrás ser feliz sin ese amor? ¿Cómo podrás ser feliz sin ese amor? Que haya en primera vez cual, la Biblia lo dice así Que haya en primera vez cual, la Biblia lo dice así Dios es amor, fuente de amor Él es amor, fuente de amor Él dice que Jesús es Dios, tiene amor Él dice que Jesús es Dios, tiene amor Él dice que no ama Jesús, tampoco ama Dios Pero si ama Jesús, dice que Dios es amor Él es amor, fuente de amor Él es amor, fuente de amor Dios es amor, fuente de amor Él es amor Él es amor, fuente de amor Él es amor Él es amor, fuente de amor